Tiene incisantes de aquí, vaya. Ahí es que me arranca, se va, ponete al ala, viene. Ahí es, ahí ya. Ahí vamos, acá. Ahí vamos, acá. Ahí vamos, acá. Ahí vamos, acá. Ahí ya lo viste. Ahí ya lo viste. No, mira, no vas a golpear. No, mira. 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 un asiento más un domingo en la ciudad adquiere otra dimensión cuando los coches dejan de circular en avenidas generalmente destinadas a ellos, se humaniza el trato, las relaciones humanas se relajan, las avenidas se ven solas, más humanas, y entre tantos edificios se otorga espacio muy merecido a los habitantes de esta ciudad, la ciudad de México, que la toman para andar en bicicleta, estos son los domingos de la ciudad de México, en diciembre de 2014 estoy ubicado en el cruce de Valderas y avenida Juárez que por años ha estado saturado de automóviles hoy alegres deambulan los ciclistas con un feliz inicio de año los saluda Oscar Ramos Cerro de lacked elanca Muchos poderos Cerro de las escuelas que han siendo ruinadas alegros Gracias.